Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez? Sí, más o menos. Y era como tú, ¿no? Licenciada. Venga, Daniel. Con el síndrome... Con el síndrome de abstinencia. ¿Cuándo comemos juntos? No puedo. Es que he quedado con un amigo, ¿sabes? Me apre una cañita, ¿vale? Vale. Me apre una cañita.